La clínica de Luchy Bonderheden se va a hacer este sábado en las instalaciones del CEPAR, que es la cancha de la Federación de Hockey de Misiones. Va a estar destinada a chicos desde 6 años hasta los 18 años. Y también a entrenadores y profesores de educación física que estén ligadas a este deporte. Básicamente el objetivo principal es la pro cancha. Nosotros el año pasado alargamos nuestro proyecto de cancha sintética, que se llama Por Más Leonas. Es un proyecto bastante ambicioso y que dentro de las puestas grandes que hicimos es esta clínica, donde Luchy con toda su buena voluntad y su amor a la camiseta se ofreció a dictarla de forma gratuita. Y encima trayendo regalitos, va a traer realos de todos sus auspiciantes, palos de hockey, vestimenta, de todo. Así que las chicas van a tener unos regalos súper lindos. Bien, ¿cómo están organizadas las actividades para esa jornada? Bueno, arrancaría el sábado a las 8 de la mañana con el grupo de infantiles, que va desde 6 años a 11 años, inclusive. Va de 8 a 11. Las chicas con la inscripción tienen su break saludable, van a tener fruta, van a tener hidratación constante, jugos, barritas de cereales, pero de semillas, unas cosas que son livianas para poder comer así en los entretiempos, cuando descansan. Y a la tarde tenemos el grupo de 12 años a 18 años, que es de 16 horas a 19. También la misma modalidad. Y en los dos grupos vamos a tener sorteos de un montón de cosas, porque tenemos un montón de auspiciantes que por suerte han donado un montón de regalos, aparte de ayudas económicas por el auspicio. Tenemos un montón de regalos muy lindos, así que las chicas van a irse con algo seguro. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse a esta jornada deportiva? Bueno, actualmente podemos hacerla en Tucumán 2256, que es el Instituto Médico, pero ahí recibimos la parte en efectivo. Podemos hacer vía telefónica, pasando el link de pago, para poder hacer con tarjetas, o ese mismo día vamos a estar inscribiendo también en el CEPAR. Pero hay que ir un poquito antes para hacer la inscripción, para no quitar tiempo de clínica. ¿Qué costo tienen las inscripciones? Las inscripciones para todos los que no son de cazadores están 900 pesos, y para todos los jugadores de cazadores están 600 pesos. Por supuesto están invitados todos los jugadores y jugadoras de hockey de la provincia, de fuera de la provincia también, porque tenemos visitas hasta de Castelli Chaco, están por venir, de Paraguay, y bueno, está abierto para pasar una mañana espectacular. Aprender mucho de una chica que creció acá en nuestro club, y se sigue perfeccionando y se sigue mejorando, a pesar de no estar ahora en el seleccionado, pero sigue jugando en la elite. Y eso, no siempre tenés la posibilidad de cruzarte de una jugadora así, y de aprender de una jugadora así.